Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más debateando al día con la última información del Rey de los Deportes. La pregunta para que participen con nosotros en esta emisión, ¿Cuál es la serie divisional más atractiva? Quedaron duelos verdaderamente sensacionales y de gran tradición histórica en el béisbol. ¿Cuál es la serie divisional más atractiva? Chicago, medias blancas en contra de Astros de Houston, medias rojas de Boston en contra de Reyes de Tampa Bay, el equipo de los bravos de Atlanta contra cerveceros de Milwaukee, o los doyers de Los Ángeles en contra de los gigantes de San Francisco. ¿Cuál es la serie divisional más atractiva? Por lo pronto hay un par de partidos para lo que será este día jueves siete de octubre, cuando los medias blancas estén enfrentando a los Astros de Houston, mientras que los medias rojas de Boston se enfrentan a los Reyes de Tampa Bay, ya para el viernes será una locura, Chicago, Houston, Atlanta, Milwaukee, Boston, Tampa, y doyers contra gigantes cuatro partidos para el viernes. Y es que los Doyers de la mano de Chris Taylor quebraron el empate en lo que fue el cierre de la novena entrada, cuadrangular de dos carreras para Taylor que ni siquiera había estado jugando como titular en este partido, más de cincuenta y tres mil cien espectadores que llenaron el Doyer Stadium sufrieron prácticamente cada picheo en un duelo muy cerrado, gran duelo de picheo entre Max Scherzer y Adam Greenwright, y después que se convirtió en un duelo de relevista sensacional, Cody Bellinger gestionó un boleto de TJ McFarlane con dos outs en la novena entrada, se robó la intermedia, y a continuación llegó el estacazo por parte de Taylor. Alex Reyes llegó para enfrentar precisamente a Chris Taylor, quien encontró un lanzamiento en cuenta de dos bolas y un strike enviando la pelota del otro lado para comenzar la fiesta. Los cardenales quedaron eliminados, por cierto que el mexicano Giovanni Gallegos tuvo un relevo bastante bueno, permitió un imparable, pero el sonorense logró retirar sin daño la octava entrada en un relevo que incluyó par de chocolate. Los Doyers entonces avanzan a la siguiente fase, y bueno, pues todo listo para arrancar las series divisionales con los Rays de Tampa, que han ganado más juegos que ningún otro equipo en la liga americana en las últimas dos temporadas, consiguiéndolo a base de un plantel discreto, de gran confianza, enfrentarán a los mediarrojas, ambos equipos rivales en el este de la liga americana se miden en la serie divisional a un máximo de cinco duelos, el primero de los cuales se realiza este jueves, como ya les comentábamos en el Tropicana Field, y bueno, por otro lado, Lance Lynn será el abridor de los medias blancas de Chicago en el primer juego de la serie divisional ante los Astros, el manager Tony La Russa anunció la decisión agregando que Lucas Yolito abrirá el segundo partido, los Astros van a colocar en la loma a Lance McCullers el día jueves y optó por el surdominicano Franber Valdés para lo que será el segundo choque. Con los gigantes, Logan Webb va a abrir el partido número uno de la serie divisional ante los Dodgers el día viernes, el también derecho Kevin Gaussman, quien ganó catorce juegos en la temporada regular, aparecerá el sábado en lo que será el segundo juego de la serie ante los campeones de la división oeste de la liga nacional. Por los Dodgers habrá que esperar la definición, todo parece indicar que Walker Buehler será el abridor de el primer partido. Por su parte, los padres de San Diego despidieron a su piloto Jay Stingler, quien estuvo al mando durante el mayor colapso en la historia de la franquicia, después de una muy buena temporada en 2020, ahora fue un fracaso total porque había sido manager del año y ahora los padres pues tuvieron una marca negativa de 79-83, tercer lugar en el oeste de la liga nacional, 28 juegos atrás de los gigantes de San Francisco, que bueno pues ganaron el banderín, en el caso de Tingler va a recibir la oportunidad de permanecer en la organización. Información en la liga mexicana de béisbol, la gerencia de los toros de Tijuana no descansa tras el título y anunciaron la contratación del lanzador Roel Ramírez, que tiene gran experiencia en el béisbol estadounidense, en las grandes ligas y va a jugar precisamente como pelotero mexicano, al ser precisamente hijo de padres mexicanos. Roel Ramírez, refuerzo de los campeones de la liga mexicana y bueno pues hablando de refuerzos, también los acereros de Monclova presentaron a Mickey Calloway como su manager para lo que será la liga invernal mexicana, con grandes posibilidades de ser el manager del equipo acerero para la temporada dos mil veintidós de la LMV, este Mickey Calloway que fue manager de los Mets y fue suspendido por grandes ligas hasta finales de la temporada pasada por acusaciones de acoso sexual. Este será el nuevo manager de los acereros de Monclova. Y bueno, pues los pericos de Puebla inician su pretemporada ya desde este día jueves, el equipo se estará presentando en el Parque Hermano Cerdán para comenzar los trabajos de preparación con miras a la campaña dos mil veintiuno de la liga invernal mexicana que da comienzo el diecinueve de octubre en el Nido Verde ante los guerreros de Oaxaca. Y bueno, pues esto es presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del rey de los deportes en Pericomanía Puebla, en el interior de la liga Ignacio Zaragoza, abierto para todos ustedes y a sus órdenes los lunes, los miércoles, viernes, y sábado para que vayan por todos los artículos de el béisbol. La jugada, como ya es costumbre, de Mukibetz en el jardín derecho, acostumbrados a ver un guante de oro con el patrullero de la derecha de los Dyers, y aquí haciendo esta gran atrapada, prácticamente arrancando el partido, es cierto que la pelota estaba en terreno de foul, pero arriesgando el físico, chocando con la zona de protección, y quedándose con la pelota de forma sensacional, Mukibetz, en la atrapada presentada por Pericomanía Puebla. Amigos, seguimos esperando sus comentarios y suscripciones en nuestro canal de YouTube, y que sigan disfrutando de todos los contenidos de El Rey de los Deportes. Por su atención, gracias, que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!